Llegan dos personas Que hasta ese momento yo no conocía Yo era como algo extra ahí, ¿no? Entonces mandan a unidades, yo no sabía nada No estaba entendiendo nada Empiezan a equipar a todos Yo no tenía idea, nunca me había Equipado en mi vida, entonces No tenía idea de nada, y aquí llega Un momento clave en la actualidad Hice eso y él con su shoulder, agarró su shoulder Y me lo azotó en la cabeza Se me durvieron como 5 veces ese mismo día El hombro, así que desde ese momento Le perdí el miedo A, este, al contacto Bueno, buenos días a todos Ustedes sean bienvenidos a su canal De fútbol americano Zona de rotación Y sí chicos, como lo ven Como lo ven en el título y en el video de hoy Hoy vamos a hacer Un video diferente, un poco más personal Un poco más entre tú y yo Porque hoy les voy a contar Cómo fue mis inicios en esto Del fútbol americano Así que, no sé si te interesa Saber cómo fue mi recorrido Cómo fue mi trayecto Se ha llegado hasta aquí Bueno, se ha llegado hasta aquí Hasta hacer videos de YouTube Bueno, quédate Y comencemos Bueno, bueno, bueno Chicos, cómo están Cómo están Ya los extrañaba Ya los extrañaba Nada, es que O sea, no sé si a ustedes les pasa Pero con esto de la cuarentena Los maestros que más se hacían Pendejos Los que más Se contaban la vida Y de sus hijas Y de su amor Y que cómo Todos esos Ahorita Un chingo de tare Fue la chinga Yo Antes de que pasara todo esto Ya tenía como planeado Hacer una serie de videos De que No sé Como unos tutoriales Ahí de cómo empezar Con esto No sé Los acleos Los bloqueos Etcétera, etcétera Pero bueno Pues dado las cosas La contingencia Cómo está la cosa Pues obviamente No podemos salir Y bueno Aprovechando que no podemos salir Yo he estado Armando esto Un proyectito Bueno Estoy haciendo directos En Twitch Jugando Call of Duty Con mis amigos Por nadie Lo que sea Entonces pues No sé Si estás aburrido Como eso de las 10 En adelante Y quieres pasarte aquí Al chat Que por favor Alguien venga Que nadie me sigue Estoy solo Pasarte al chat A divertirte un rato A platicar con nosotros Pues puedes unirte Este es mi usuario De Twitch Y bueno Pues ahí estoy haciendo directo Casi todos los días Y bueno Ahora sí Lo que nos cruje ¿Cómo? Empecé En el Futur Lincoln Voy a ir colocando Un par de fotos Como Para que se vayan agarrando Una idea De pues Que Mi Mi O sea Como mi vida En ese momento Porque pues Obviamente la gente cambia Y pues estaba muy diferente En ese momento Yo Entonces pues ya Les voy a ir poniendo fotos Que vaya encontrando Pero bueno Comencemos Todo esto Toda esta historia Comienza en mi salón De clases Así como la estás escuchando Comienza en mi salón Un día Este En No Realmente no recuerdo la fecha Pero en una clase Que realmente No me gustaba mucho Llegan Dos personas Que hasta ese momento Yo no conocía Que ahora sé que son coaches Llegan dos personas A la puerta A tocar Y a decir A decirle a la maestra Que si podían dar Un aviso rápido La maestra accede Entonces Estas personas entran Y nos dicen Chicos Venimos de De el equipo De fútbol americano De Lobos Y los estamos invitando A que se unan A esta próxima temporada Que O sea Nos echaron Su choro Pero el chiste Que nos estaban invitando A la categoría De Junior Bantam Y pues yo En ese momento Ya como que Ya me había Medio interesado El fútbol americano Pero hasta ese momento Solo practicaba O sea Había practicado Taekwondo Karate Soccer Y todo eso Pero nunca había Practicado fútbol americano Entonces como que Me llamó mucho la atención Y más por los partidos Del NFL Ya tú sabes Entonces Y creo que había pasado Hace Pues a poquito El Super Bowl 50 No recuerdo cual Pero bueno Yo tenía 10 15 años 15 años Creo que me parece Y entonces iban Y ya decían No pues quien está interesado Les damos un folletito Para que pues puedan ver Todo lo que es De las inscripciones Las fechas Los horarios Etcétera 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 Y entonces pues yo Entre muy poquitos Entre 3 personas creo Levanté la mano Ya me dieron mi folletito Entonces ya me fijé ¿No? Y Voy a ver si encuentro la foto Pero si la encuentro Se las pondré Y ya decía Ah no Pues de tal a tal año Que no sé qué Pueden entrar a esta categoría Junior Bands Y bueno El chiste era que Ese año Era como mi último año De esa categoría Porque pues ahí lo marcaba No recuerdo Voy a poner un ejemplo De años nacidos De 2002 De 2004 A 2002 ¿No? Entonces yo era 2002 Entonces ya era como Mi último Mi última ahí oportunidad No sé Pues ya Entonces estuve insistiéndoles A mis papás un rato Para que me llevaran Porque no sé Pues era algo nuevo Y aparte yo Bueno vivo Por el centro de la ciudad Y entonces La El lugar donde se practica Donde se Creo que actualmente Se practica Eso está Un poco lejos El punto es que ya Después de mucho insistir Yo llego ya Todo listo Ya con mi maletita O sea ya después de Los papeleos De todo eso Ya llego Media hora antes No veo a nadie Y pues digo ¿Qué está pasando aquí? O sea Habré llegado muy temprano Se habrán cancelado No me ha pasado nada No existe nada Y ya se cuenta Que está el campo completo Y entonces yo me situé En la primera esquina Y todos empezaron a llegar Y se fueron a la segunda esquina Y entonces yo Yo es cuando dije Hmm algo está raro Pero ellos se veían Mucho más grandes De los que De la edad Que decían el volante Entonces dije Seguramente No son mi No son de mi edad No son como de mi grupo Y pues ya Pasó el tiempo Y empecé que Vi que empezaron a correr Entonces ya me acerqué A uno de los que Yo en ese momento Pensé que era un coach Y si era un coach ¿Verdad? Pero pues me acerqué Y le dije Oiga yo vengo Ya me inscribí Este vengo a participar Tengo estas edades Tengo este peso Y pues me dijeron Que mi categoría Era Junior Bantam Y me dijo ¿Quién te dijo eso? Las Junior Bantam Todavía no empiezan ¿Cómo? ¿Cómo que todavía no empiezan? Me acabo de inscribir Me dijeron que ya Y entonces me dijo Bueno pues métete a trotar Y ya me empezaron Me Empecé a trotar Con Con todos los que estaban ahí Pues como que todos Ya se conocían Porque no era el principio De la temporada Porque era categoría juvenil Y yo en ese momento Debería estar en Junior Bantam Pero bueno Me metí con la categoría juvenil A trotar Como que todos ya estaban En su bolita Porque pues ya se conocían Ya había empezado Ya había iniciado Lo de la temporada De entrenamientos de temporada De pretemporada Para ellos Entonces ya era como Yo era como algo extra Ahí ¿No? Entonces ya luego Luego que después De el calentamiento Empezamos a hacer Lo del estiramiento Etcétera Etcétera Y entonces Mandan a unidades Yo no sabía Nada No estaba entendiendo Nada Porque todos dicen Bueno chicos Por unidades defensiva Y no Por unidades Porque ahí mezclaban Mezclaban ofensiva Y defensiva En un mismo día Porque eran bastante coaches Y pues tenían prácticamente Todo el campo solo Para ellos Entonces dividen Dividen unidades Y yo no sabía nada Me acerqué con la misma persona Con el mismo coach Y le dije Coach ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Entonces en ese momento Ya me dijeron No pues tú vete para Tres segunditos Vete para linebacker Y yo Bueno Entonces ya Estuvimos haciendo unos ejercicios Unos juegos de pies Bastante interesante XY Conocí ahí Dos, tres personas Y bueno Poco a poco Así me fui introduciendo Al fútbol americano Hasta que llegó Realmente Lo considero Un entrenamiento De verdad De fútbol americano Equipado Empiezan a equipar a todos Yo no tenía idea Nunca me había equipado En mi vida Entonces no tenía idea De nada Yo llego a la salita Así como Y ya me dan Ah bueno Mídete estos shoulders Ah si te quedan Que no se que Toma Y literal Los shoulders Creo que me quedaban Enormes De la parte de atrás De la espalda Pero bueno Esos fueron los shoulders Que me tocaron Y me dijeron Y pues esos me quedé Y después Todos Todos Llega Como el momento De controversia Del casco Porque todos van saliendo Y dicen Ah huevo No me tocó Uno de araña Ah huevo Me tocó un revo Ah huevo Que no se que Y yo Eh Que Un casco De que Y bueno Para los que no saben Les presento Un casco de araña Esto de aquí Es un casco de araña Se llame la araña Por las protecciones Que tiene adentro Que sumo un poquito De avali Y realmente algo Que yo creo que Hasta la fecha Sigo pensando Que era un icel Entonces ya Me toca Me Veo un casco Ahí que se veía padre Y digo A ver Me pruebo este No Estaba muy grande Y me dice el coach Bueno toma este Pruébatelo Así me queda Y yo lo veía Como muy redondo Era todo muy Raro ahí Y bueno Entonces ya me lo puse Ya me salí Y cuando salgo Todos me dicen Te tocó Uno de araña Y yo Que No entendía Lo que estaba pasando Después ya me explicaron Pues las un poco Diferencias De las cosas buenas Las cosas malas Había un compañero Que en ese momento Ya tenía el Speedflex Entonces ya me dijeron No pues este es su casco bueno Porque tiene estas cosas aquí Entonces ya me metí A investigar Y aquí llega Un momento clave En la actualidad Yo me meto a Youtube A buscar cascos De fútbol americano Nada No encontraba nada Encontraba una que otra review Este De 5 minutos Pero estaba en inglés Entonces medio entendía En ese momento Medio no Que si que no Entonces dije Ay yo debería hacer algo Con esto no O sea yo dije Debería hacer videos sobre Fútbol americano En español Que próximamente Ya les contaré Esa historia De como creció Todo esto Pero bueno Entonces yo llego Ya con mi casquito Y decía Y ahora Que Para aquel casco Y me dijeron Ah mira es que yo te pego Y no vas a sentir nada Y digo Como que me vas a pegar Tranquilo Bro En ese momento No entendía Nada Y entonces me dice Si de verdad Te voy a pegar No te va a doler nada Y no Yo no me entraba En la cabeza De como me vas a pegar De esto De esto no es Normal Y dijo Si tu cierra los ojos Y ponte duro Entonces hice eso Y el con su shoulder Agarró su shoulder Y me lo azotó En la cabeza Y yo dije No Que pasó O sea no sentí nada En ese momento Yo supongo que por la adrenalina Porque simplemente Era un contacto De el shoulder Y pues nada El primer día Equipados Y nos ponen A golpear Yo no sabía nada Como ellos Eran Veteranos más grandes Pues ya sabían Que pasaba Y entonces Yo como bien podía Como bien entendía Como bien veía Que lo estaban haciendo Me puse a hacerlo Se me durmieron Como cinco veces Ese mismo día El hombro Pero bueno No pasó nada Recuerdo perfecto Un drill Me pusieron a mi Como linebacker Seguramente Ustedes lo conocerán No recuerdo el nombre Del drill Y pues para no confundirlo Se los explico Se pone un lineero ofensivo Y uno defensivo Y atrás un corredor Y un linebacker Entonces en ese ejercicio Me pusieron Y a mi Creo que me pusieron Con el fullback En ese momento Yo recuerdo que estaba Todo loco ahorita No se como lo considero Pero bueno Entonces ya se enfrentan Estos dos Que son los lineeros Y me quedo yo Como linebacker Y el fullback Entonces Voy Cierro los ojos Me aviento Y tal O sea Yo me levanté Y no sentía Mi hombro No sentía Mi brazo Dije Me lo voy a agarrar Hago Hago esto Tenía así Mi hombro Tenía así Mi hombro Pero yo no lo sentía Hago esto Y dije ¿Dónde está Mi brazo? Se me fue Porque no lo sentía Y en ese momento No me fijé Que tenía todo Contraído El brazo Y dije Cush No siento mi brazo Entonces ya me empezaron A estirar Y dije Sentía como Sentía como Desde aquí Se estiraba Todo así Hasta este dedo Hasta la punta De este dedo Lo sentía así Fue horrible Y no Fue algo Fue algo Wow O sea que nunca En mi vida había sentido Desde ese momento Dije Me gusta Esto Pero hasta ese momento Yo como linebacker Nunca le había agarrado El gusto O la maña De pegar con el casco Entonces como que siempre Llegaba con el hombro Y más o menos Ahí me lo hacía Pero bueno No llegaba a ser Gran cosa Entonces recuerdo Que otro día De entrenamiento De golpeo Me ponen contra Este Un amigo Que Me ponen contra Un amigo Que hoy es Bueno que hoy Lo considero Mi amigo Ex jugador O sea jugué con él Y mira les voy a poner Una foto aquí Imagínense O sea yo estaba En ese momento Más pequeño Y él estaba Más o menos De ese mismo tamaño Y pesaba No sé unos Veinte Treinta kilos más Bueno no lo sé Pero el punto es que Nos ponen a un ganar la yarda Que es un ganar la yarda Dos personas se ponen De frente a frente Y al que empuje Primero al otro Bueno no era un ganar la yarda Era como un drill De línea ofensiva Y de línea defensiva A mí me ponen De línea defensiva Y al de ofensiva Y entonces yo Nada más Siento como Alguien por atrás Está Diciéndome Venga tú puedes Güero que no sé qué Y me decían novato Venga tú puedes Novato tú puedes Que no sé qué Y sé qué Y no Yo me puse en mi posición De tres puntos Como para salir Pero yo siempre Estaba en tres puntos Y me levantaba todo Entonces pues no tenía Ningún tipo de chiste O sea siempre perdía Como ese impulso Entonces mi compañero Por atrás Dice venga Y en el En el Momento de Que el coach pita Él por O sea me agarra El trasero Y me empuja Entonces yo salgo Disparado Y con Toda la frente Con todo el pijo Me acuerdo que mi casco Tenía un candadito así Con todo eso Pum Que le doy El este El madrazo A este güey Entonces ya nada más Después del golpe Como que se para Y yo me hago de lado Y en ese momento Ya me empezaba a jalar Entonces ya los coaches Ya este Bueno yo seguía Y creo que llegué Al objetivo Pero los coaches Ya habían dicho Que era holding Y en ese momento Dije Wow Experimenté Un golpe real Con el casco O sea Había sentido Que se me dormía Media pincha cara Pero no sé Me gustó Entonces desde ese momento Yo dije ¿Sabes qué? In Smile Pues ¿Para qué estamos aquí? Solo se vive Solo se vive Una vez Y pues si no lo hago ahora Lo voy a hacer después Así que desde ese momento Ya he de decir Que fueron como Dos, tres semanas Después de que nos Se habían equipado Le perdí el miedo A este Al contacto Y entonces Aquí llega Algo chistoso Que es que Los de la juvenil Empiezan a Ya van a empezar Con su temporada Y no sé si Algún coach de ahí Yo sentía que le caía mal Pero no lo sé Me dicen El novato va a jugar Con nosotros coach O sea Como que ya Como que ya Todos me conocían Entonces ya Este Estábamos ahí Y otro que también Había sido Era de mi edad Y también estaba Entrenando con ellos Porque la Junior Vantam Todavía no sabría Él Él le dijo No, él sí Y tú no Entonces yo dije Bueno, pues no pasa nada Entonces ya Con todo ese callo Con todo ese nivel Que Que ya había agarrado Con toda esa experiencia Que ya había agarrado De golpear Y jugar Y jugar con este Pues Tipos Con Güeyes Que ya eran Más grandes Que yo Ya se abre realmente Mi Junior Vantam Y resulta que eran Ahora todos niños Y entonces era cuando ya Había agarrado realmente La experiencia Y la confianza De poder hacer algo En un juego Y recuerdo perfectamente Que en esas primeras semanas De golpeo El cuello Lo tenía así Lo tenía súper hinchado Me dolía todos los días Por andar Pues que sí Con el casco Y con los golpes Porque yo recuerdo Perfectamente No sé si en alguna foto Se verá Que tenía el cuello Completamente Delgado Así Todo Pero llega el momento De que me ponen Mi primera posición ofensiva Que es Guardia Derecho Entonces en ese momento Me explota la cabeza Y me dicen que Pues para ser guardia Y para ser lo mejor posible Tienes que estar explotando Todo el tiempo Y eso yo hacía Con mi casco de araña Todo rayado ahí Madres 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 Y llegó un punto En el que El casco Ya 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 pesaba Ya era muy O sea Ya pegaba A un nivel Que el casco Ya me empezaba a doler Muchísimo Incluso el casco Lo tenía aquí Con los golpes Se me bajaba Y me pegaba Así en el ojo Y quedabas Visco Como por 3 segundos Te lo juro Entonces Es el momento Donde dije Papá Ya he investigado mucho Y entonces Yo creo que Es muy buena decisión Comprar Un casco Y es como Paso de Mi casco De araña Después de casi Media temporada Porque jugué Como 4 partidos 3 partidos Con ese casco A mi Speedflex Y bueno Aquí empieza Todo lo de YouTube Hago el video O sea Viral Bueno Viral O sea Agarro unas visitillas Empiezo a ver Que la gente Le empieza a gustar Que quiere saber más Y pues yo Con poca experiencia Pero con todas las ganas Del mundo Hago este canal De zona de notación Y pues nos encontramos Ahora mismo Contando como empecé En el fútbol americano Ojo Que en esa temporada Pasaron muchas cosas Y después de esa temporada Entré a mi actual Equipo Venados salvajes Así que si no sé El video no me gustaría Que fuera muy largo Y ya lo está haciendo Pero si a ustedes Les gustaría ver Una segunda parte Contando de Después de O sea Mi ascenso de Junior Vantam Que ya había jugado En juvenil A Junior Vantam Que ahora va a jugar En juvenil Pues no sé Dejenlo en los comentarios Y yo se los cuento Y pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Yo sé que es algo diferente Es algo raro Pero no sé Se me ocurrió Estar O poder hacer Este tipo de videos Pues con esto De la cuarentena De que no podemos salir Ojo que también Ya conseguí esto Espérenme Los enseño Después de que se me Reventaran mis ligas En el video que estaba En el video que les contaba Mi idea Después de que se me Reventaran en la cara Decidí Comprar unas ligas Nuevas Y unas pues Yo diría que Un buen paquete De ligas Creo que son Seis ligas Y bueno También les podría Enseñar un poquito De actividades Con las ligas Que pues puedes hacer Tú en tu casa Bastante fácil Simplemente con unas ligas Así que si también Estás interesado Déjame en los comentarios Y bueno Chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden Dejar su like Y su comentario Para una segunda parte De como fue Mi ascenso de Junior Bantam A juvenil O alguna otra historia Que ustedes O sea Pues alguna historia Del fútbol maricano De esa trayectoria Que tengo O en el canal Ustedes Déjenlo en los comentarios Y podríamos hacer Un segundo Storytime Bastante bueno Y bueno Como les dije Al principio del video Estoy haciendo directos En Twitch Casi todos los días Así que vayan A seguirme Y para que andemos Cotorreando Ahí un ratito Y pues bueno Yo me despido Un placer Haber estado con ustedes En esta ocasión Mucho gusto Yo me despido Soy Armando Un saludo Un abrazo Nunca es buen momento Para rendirse Y adiós